Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos tener diferentes barras laterales dependiendo de si estamos en un sitio u otro. Grabé hace tiempo un vídeo explicando cómo se hacía a través de programación, pero han salido plugins que te facilitan el trabajo y no hace falta tocar ni una sola línea de código. El plugin que vamos a usar para cambiar el lateral, el SIDEBAR, es este plugin llamado Custom SIDEBAR. Le damos a añadir nuevo, lo añadimos y bueno, una vez que lo tenemos añadido y activado, nos va a aparecer dentro de apariencia, nos va a aparecer esta opción que pone barras laterales. Si hacemos clic aquí, nos encontramos con lo siguiente. A la izquierda nos pregunta cuáles son de las barras laterales o SIDEBAR de nuestra plantilla, porque dependiendo de nuestra plantilla tendremos unas zonas activas para añadir widgets u otras, vamos a marcar cuáles son las que nosotros queremos que se puedan cambiar unas por otras. Yo en este caso tengo marcada POS SIDEBAR, que es el lateral que va a aparecer dentro de cada artículo. Estas son las que ya teníamos, las que queremos sustituir por otras. Y luego aquí a la derecha le vamos a decir un nombre para la barra que va a ser la que sustituirá a la que queremos sustituir. Simplemente añadimos un nombre y añadimos una descripción. Yo en mi caso ya he añadido, he puesto aquí un nombre, SIDEBAR curso y en descripción sustituir el SIDEBAR del blog y el curso. Es decir, cuando esté creando un artículo para el blog va a aparecer una y cuando esté dentro del curso va a aparecer otra. Esto se ve mejor viendo la página web. Si yo me voy a la página web y me voy al curso, al curso que he creado, bueno, si yo entro en uno de los artículos del curso, veo que aquí como la barra lateral tengo las diferentes temarios, las diferentes temas del curso. En cambio, dentro, si yo creo una entrada que no es del curso, lo que yo quiero es no que me aparezca el índice del curso, sino las opciones normales de un blog, categorías, taxonomías, etc. Bueno, ¿cómo se hace esto? Como os he comentado, lo primero que hay que hacer es instalar el plugin Custom SIDEBAR. Aquí lo tenemos instalado, lo repaso para que lo veáis. Una vez instalado, dentro de apariencia ya tenemos las barras laterales y la otra opción que hay que hacer es irse a Widget y aquí en Widget, como sabéis, tenemos todo lo que podemos añadir y aquí en la barra lateral tenemos nuestras zonas activas. En este caso, yo os he comentado que aquí en POSSIBAR tengo uno que quiero que dependiendo si estás en el curso aparezca una cosa y si estás en el blog otra. Yo he creado aquí simplemente un widget texto con la palabra blog para que veáis la diferencia. Y si me voy aquí arriba, me ha aparecido el solo una nueva opción activa que se llama SIDEBAR CURSO, que es el que yo he creado dentro de barras laterales de aquí de la izquierda. Entonces, aquí yo añado el widget o los widgets que yo quiero que sustituyan al que yo le he puesto aquí en POSSIBAR. Voy a volver a las barras laterales aquí para que veáis a lo que me refiero. Bueno, como veis, yo he creado un SIDEBAR que lo he llamado SIDEBAR CURSO, que es para sustituir el SIDEBAR del blog, ¿veis? Y aquí le digo que el que voy a querer sustituir por el nuevo que he creado es el POSSIBAR. Bueno, si yo vuelvo a Widgets, después de este pequeño repaso, aquí tenemos lo que os estoy comentando. Aquí hay una opción muy importante, que es dónde queremos mostrar esta barra lateral. Si hago clic en dónde, me dice, me dan varias opciones. Si quiero que este SIDEBAR aparezca en una entrada concreto, me está diciendo que desde la nueva entrada que cree, simplemente le digo que quiero este SIDEBAR. Otra opción, en vez de ir uno por uno, es como barra lateral para entradas individuales, pero yo le muestro aquí en qué categoría quiero que aparezca. De todas las categorías digo, si quiero que sea el curso, por ejemplo, si la categoría es CURSO WordPress, que me muestre esta barra, que es lo que he hecho yo. En vez de cada vez que creo una entrada, decirle individualmente lo que quiero, yo aquí le digo que a todos los artículos que tengan la categoría CURSO WordPress, directamente aparezca esta barra lateral, que es la que tiene todo el índice del curso. De esta forma tan fácil, yo le puedo decir que a todas las entradas de una categoría tengan una barra lateral o tengan otra. Bueno, aquí elegiría como me dé la gana, por tipo de entrada, si quiero que sea una entrada, una página, un formulario... O sea, aquí tenemos muchas opciones que nos permiten hacer esto. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo añado una nueva entrada, la voy a llamar Entrada Borrar, para luego recordar que la tengo que borrar, y aquí pongo, hola, esto es una entrada del curso de WordPress de prueba. Y yo le marco aquí, CURSO de WordPress, si le doy a publicar, lo que va a pasar ahora es que va a tener como barra lateral, vamos a ver la entrada, va a tener como barra lateral el índice del curso, porque yo la he marcado como CURSO de WordPress. Si lo desmarco y le doy a actualizar, si no he hecho nada mal, esta barra lateral desaparecerá y aparece el SIDEBAT que yo tengo marcado como blog. Si nos vamos a los widgets, podemos ver aquí que si voy a post SIDEBAT, que sí que aparece dentro de los artículos, simplemente hay un widget que pone BLOB, ¿veis? Por eso aparece la palabra, pero por ejemplo, yo aquí podría añadir las categorías, por ejemplo, le doy a categorías, las añado aquí, y si yo ahora vengo a esta entrada que no tengo marcada como curso ahora, ¿ves? Aparece esto. Si yo edito la entrada y digo, no, mira, no, esto no es una entrada del blog, sino es una parte del curso. Marco la categoría CURSO de WordPress y si le doy a VER ENTRADA, aquí veis que vuelve a aparecer el lateral que yo tengo marcado para el curso. Bueno, espero que os haya sido útil este vídeo explicándoos cómo poder añadir una barra lateral distinta dependiendo del lugar, de la página en la que estemos. Muchas gracias, hasta luego chicos.